Tigres volcado en el área del cuadro de Santos, van a pelotar otra vez la busca, Mancilla! Gol, 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 gol! Su nombre ya está escrito en las páginas andoradas del club con la conquista del que fue el tercer título de liga para Tigres, pero Héctor Mancilla no se conforma y sueña con más capítulos llenos de gloria. Siempre lo deseaba, siempre fue un sueño volver a Tigres, lógicamente que sí, lo veía complicado, pero gracias a Dios se dio, gracias a toda la gente que pudo traerme nuevamente para acá. Regreso con más edad, pero bien, creo que físicamente me estoy adaptando nuevamente a los entrenamientos que son al triple en comparación de otro equipo. Acompañado de su principal motor, su familia, Mancilla, nos abrió las puertas de su hogar para hablar de sus objetivos en su segunda etapa como felino. Ahora pensando solamente en estos dos torneos que es liga y conca y esperar también lograr el campeonato y también está en la mente de nosotros lograr el campeonato para ir al Mundial del Club. Pues estamos muy felices, realmente es muy bonito regresar, obviamente aquí está nuestra familia, están todos. En su momento, cuando dejó al equipo para emigrar al Atlas en la apertura 2012, los rumores sobre su mala relación con el técnico Ricardo Ferretti no se hicieron esperar. La prensa siempre especula y van a salir temas que al final no se saben realmente lo que pasa. Pero en ningún momento algún problema con Tuca o grave que haya detonado mi salida, pero como tú bien lo dices, hoy sigue siendo el Tuca el entrenador y creo que hoy al que le debo el regreso es a él. Es tanto el aprecio por los felinos que antes de iniciar una nueva faceta, el chileno, decidió llevarlos consigo para toda la vida. Dije, si salía campeón tigre contra Pumas, me tatuaba al tigre. Y por todo el cariño que le tengo también a la institución y a la gente. Entonces tuve que cumplir y sí me lo tuve que tatuar. Dos o tres años más son los que Héctor Mancilla se ven el profesionalismo. Eso sí, cuando le toque decirle adiós al fútbol, le gustaría hacerlo con sus tigres. Club con el que aún tiene metas por cumplir. Yo no pienso en el retiro ya próximo, sino que espero lograr cosas importantes nuevamente con tigres. Y retirarme en grande, pienso en escribir otra historia porque ya la del 2011 ya fue. René Fernández, Televisa Deportes, Monterrey.